El presidente panameño, Juan Carlos Varela, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien discutieron los flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Varela y Pompeo se reunieron cerca de una hora en el Palacio de las Garzas, sede del gobierno panameño, y no hicieron ningún pronunciamiento conjunto al término del encuentro. El mandatario panameño comentó en su cuenta de Twitter los temas que se abordaron y aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que durante la reunión también se iban a tratar las crisis que atraviesan Venezuela y Nicaragua, Varela no se pronunció al respecto. Panamá forma parte del llamado Grupo de Lima, integrado por una docena de países del continente, que rechazan las elecciones venezolanas del pasado 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido presidente. Pompeo viajará a México, donde será recibido por el presidente saliente Enrique Peña Nieto y su canciller Luis Videgaray, a quienes pretende trasladar el compromiso estadounidense en materia de seguridad e inmigración, tanto con la actual administración como con la del futuro presidente del país Andrés Manuel López Obrador.